El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, advirtió sobre la prolongada duración prevista para la pandemia de COVID-19, así como sus efectos en nuestras vidas. La pandemia es una crisis sanitaria que ocurre una vez cada 100 años y cuyos efectos se sentirán en las décadas que vienen. Los resultados iniciales de los estudios serológicos retratan un cuadro consistente. La mayoría de las personas del mundo siguen siendo susceptibles a este virus, incluso en zonas que han experimentado brotes graves. Muchos países que creían haber dejado atrás lo peor ahora están lidiando con nuevos brotes. Algunos que fueron menos afectados en las primeras semanas ahora registran cifras crecientes de casos y muertes. Y algunos que tuvieron brotes de gran envergadura han logrado controlarlos.